¿Cuándo acudir al médico? Lo normal es que el hombre tenga erecciones durante la noche y al amanecer. Esas erecciones pueden ser de 5 a 10 erecciones durante la noche y en horas de la mañana. Inclusive hasta en el día es normal que el hombre tenga erecciones, 8 o 10 erecciones. Pero cuando eso no pasa, cuando tú despiertas y no tienes erecciones en la mañana, algo está pasando. O por el contrario, eres un atleta y vas a hacer ejercicio y de repente comienzas con los dolores en las piernas, dolores que se calman cuando tú te sientas con el reposo. Entonces ya hay que pensar también en otra causa cardiovascular. O sobre todo con aquellas personas que manejan bicicleta o motorizado y que empiezan a sentir entumecimiento a nivel de las nalgas, del periné. Y hay que pensar también en causas neuropáticas. En esas causas tienes que buscar ayuda, tienes que ir al médico para ver qué es lo que está pasando. Porque si se logra conseguir a tiempo, todo tiene remedio. Entonces tu sexualidad va a mejorar.